El compromiso de continuar el trabajo conjunto con los vecinos para materializar la construcción de una nueva sede comunitaria y la pavimentación de sus pasajes, suscribió oficialmente el alcalde Patricio Freire, durante la ceremonia de inauguración de las obras de reposición de la multicancha de los departamentos ENCON, en nuestra comuna, en una ceremonia muy emotiva donde quedó de manifiesto el agradecimiento de los vecinos por el apoyo que han recibido de parte de la primera autoridad comunal para avanzar en diferentes temáticas del sector, se realizó la inauguración del mejoramiento de la multicancha, que según explicó el presidente de la Junta de Vecinos, Marcos Brito, era urgente pues se trata del único espacio de su sector poblacional, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden practicar deporte. Yo le doy las gracias al alcalde porque siempre lo he apoyado en ayudarlo y es un logro grande que conseguimos porque es la única parte que tenemos para que los niños se entretengan y ustedes vieron que cambió totalmente la cancha y le doy las gracias a la municipalidad. El dirigente vecinal valoró el respaldo del alcalde Patricio Freire en la lucha contra la construcción de una planta de revisión técnica, la que recordemos, fue paralizada por orden de la municipalidad. En tal sentido, el alcalde Freire manifestó que desde el inicio de su primer periodo municipal ha trabajado mancomunadamente con los vecinos de ENCON, resaltando el hecho que se han impulsado diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este lugar. Hace cuatro años que estamos trabajando con los dirigentes de acá, con Marcos Brito y todo el equipo que lleva a Marcos Brito en esta villa tan importante, los departamentos de ENCON y trabajando para la seguridad de los vecinos, el mejoramiento de los departamentos, hoy día estamos inaugurando el mejoramiento de esta multicancha tan importante para que los niños tengan un espacio deportivo, de recreación. Cabe consignar que el proyecto de reposición de la multicancha del condominio social ENCON fue financiado con recursos municipales y representó una inversión de 4,5 millones de pesos. Gracias por ver el vídeo, gracias por ver el vídeo. Gracias.